hola chicos qué tal pues en esto me sobra un poco de tiempo me sobra media horita una cosa así más o menos joder fijaos me está ya saliendo pero otra vez todo esto me quedé calvo me quedé calvo después de la movida está que me pasó me quedé calvo por los problemas de ansiedad yo creo que ya lo he dicho ya me salieron eczemas en la piel perdí perdía pelo me sangraban las encías me sangraba la nariz y problemas digestivos y ya me va saliendo ahí pelusilla bueno puta me gusta a mí ser calvo así un calvo atractivo tipo de iso me está tan una cosa así sabes dónde está hay dos tipos de calvo pero un calvo así con la mandíbula así cuadra y tal es un calvo atractivo coño es un calvo un calvo como dios manda un calvo un calvo de los que va en un coche deportivo un calvo pues de los buenos joder de los que no se avergüenza de ser calvo coño pero bueno no parece que me vuelve a salir la puta mierda del pelo ese bueno da igual ya me la paré el caso vale iba a hablar de las analíticas los valores de analíticas y la preocupación de la gente excesiva y demás vale porque voy a hablar de esto a ver bueno pues como preparador me encuentro con con ya lo digo yo leo muchas analíticas macho entre los clientes y tal yo no sé la gente que prepara si manda analíticas a sus clientes o no pero yo es que todos los días tres cuatro analíticas me caen en las manos casi seguro todos los días a fines de semana intentando trabajar con el whatsapp por lo tanto si mandan analíticas fin de semana no cae vale así que tres o cuatro de lunes a viernes el caso es que en las analíticas a ver hay gente que es comprensible que entiende que está haciendo deporte que entiende que esto que tiene del otro luego hay médicos de cabecera a ver yo defiendo mucho a los médicos especialistas porque son los que saben de su especialidad los médicos de cabecera hay que tener en cuenta que son pues bueno médicos de familia que están un poco ahí para derivar a otros médicos o para cosas básicas entonces claro cuando como el otro día decían en un comentario que yo había criticado toda la vida a los médicos y tal no yo no critica a los médicos ni mucho menos lo que pasa que a un médico de cabecera pues quizás no sea el mejor para preguntarle que si la trembolona tiene mayor afección renal o menor sabes no quizás no sea el médico concreto al que haya que preguntar aunque sus cinco años de medicina los tienes cinco o seis años de medicina los tiene pero bueno no tiene una especialidad concreta y demás entonces los médicos especialistas son los que de verdad saben y los que de verdad han visto mil casos y los que de verdad han visto mil pruebas entonces joder yo por ejemplo el tema este de la ansiedad y demás fui a una psiquiatra y con cuatro preguntitas me los sacó joder eso es gracias a la experiencia sabes eso desde luego un gurú de hazme una pregunta y demás no no me lo hubiera sabido solucionar entonces es a lo que vamos no los médicos especialistas entonces porque cojones digo esto vale porque la gente tiene mucho miedo pues eso era los médicos y tal y los médicos de cabecera muchas veces ven un asterisco como por ejemplo un cliente que pasó lo tirado en analítica que tenía la gt y la gpt en 60 y los límites están en 41 bueno depende del laboratorio pero vamos sobre 40 y tal claro el alanina transfertas así que marca mayor daño hepático pero la otra encima también están los músculos por lo tanto el simple hecho de entrenar ya ya se eleva y en realidad no es que marquen daño hepático vale es más complejo que eso no marca daño hepático como tal marca por así decirlo lisis hepática valiosas es como la cpk la cpk marca daño muscular pero no significa que el músculo se esté muriendo vale entonces entonces a ver cómo decirlo que bueno que esos valores hay que cogerlos con pinzas y hay que cogerlos sobre unos valores tal y dijo el cliente este que según el médico textual tenía el hígado jodido digo joder un hígado jodido es un hígado con hepatitis que tiene 15.000 o un hígado con fibrosis que tiene 12.000 pero por tener 60 da la ninotransferrasa un deportista digo a ver jodido jodido como tal no es claro le tuve que decir digo mira tienes que asumir una cosa si eres un deportista pesa 100 y pico kilos el chaval si eres un deportista que hace culturismo dieta de culturismo y pesa 100 y pico kilos no puedes tener los valores normales no puedes tener 40 o sea me estás pidiendo que tu cuerpo tenga los mismos valores de actividad hepática que el de una mujer de 37 años sedentaria que está estudiando unas oposiciones y que no hace ni el huevo por ejemplo no puedes tener esos mismos valores vale entonces la gente es muy es muy muy poco crítica con lo que hace a ver si tú estás haciendo un deporte eso va a alterar tu cuerpo si no como coño van a crecer los músculos a para que crezcan los músculos le tienes que sacar de una homeostasis le tienes que sacar obligar a adaptarse hacer unas adaptaciones y demás y eso conlleva un mayor uso de los órganos es decir que pensamos que esto es gratis o sea que tener 100 kilos de músculo es gratis que los señores van a trabajar los mismos que el de una persona sedentaria que no que no es gratis todo tiene un peaje vale todo tiene un peaje en la vida nos guste más o nos guste menos lo tiene y ya está y yo el día que entendí esto fue el día que dejé de hacer ciertas locuras porque yo era muy loco yo era muy extremista ya lo he dicho siempre yo hacía descansos de no tomar nada pero había épocas que tomaba muchísimo sabes o sea yo era muy extremista con la comida igual hacía épocas de comer 100 gramos de proteína al día o tal para descansar pero había otras épocas de 600 700 gramos de proteína al día es decir me movía en extremos y al final muchas cosas pero una de las cosas que hay que tener en cuenta es que todo lo que hagamos tiene peajes vale si no son a corto plazo son a largo plazo y a lo mejor alguno te escapas de él o no lo percibes vale pero es imposible averiguar si el día de mañana lo vas a pagar o no o si lo estás pagando o no o sea yo no sé si yo ahora mismo a día de hoy estoy pagando peajes bueno si las lesiones y demás está claro que están ahí estoy pagando peajes de entrenamientos que he hecho veces atrás vale pero vuelvo a repetir lo mismo el otro día por ejemplo que hay otro preparador aquí en españa también bastante conocido que está preocupado por el tema de las troponinas y el daño cardíaco y demás y el entrenamiento de pesas y tal los dos hemos visto estudios hemos estado hablando y tal hemos visto estudios en los que en los que pues hay deportistas un veintitantos 30 por ciento que sufre elevación de troponinas tras los entrenos esto lo otro no sé qué y lo hablábamos no decíamos joder eso cada vez me da más miedo entrenar fuerte macho porque el que tiene una genética entrenar como entrenar se pone fuerte o sea es que esa puta mierda es así digo y luego joder digo entrenas fuerte te miras las troponinas ves que están elevadas y ya te planteas dice bueno esto es daño cardíaco no sé estoy matando poco a poco a mi corazón bueno es un peaje vale yo cada vez que voy a entrenar trato de hacerlo todo lo mejor posible pero sabiendo que ese entreno me va a hacer bajar un peaje por eso yo ya o entreno para mantener sin más y no me caliento hemos hago un entreno de pecho de tres ejercicios la última el fallo y se acabó mantener no buscas más o si entreno entreno para crecer en vez de tres me meto siete sabes pero con todo acorde la dieta acorde y todo acorde vale yo por ejemplo ahora estoy intentando mantener todo vale sí que es verdad que empezado la preparación esta semana bueno oficialmente la empiezo la semana que viene pero esta semana ha empezado la preparación entre comillas que subido un poco las cargas de trabajo y subido un poco las cargas de alimentación vale las calorías y demás y a ver cómo responde el cuerpo y todo esto por la época de atrás que vengo no he subido la química de momento yo hasta febrero no voy a subir la química ya lo he dicho trt 200 de primo con eso ando y las analíticas están perfectas con eso y no me voy a mover de ahí pero iré añadiendo cositas poco a poco pero sabiendo que eso lleva un peaje porque digo esto porque está claro que si me voy a hacer una analítica y veo la al anino transferlasa en 120 pues es que ya lo sé o sea es que mi cuerpo no va a ser de tener una al anino transferlasa en 30 claro sería algún problema hay y si una persona está intentando crecer que los músculos le crezcan romper la amnóstasis y demás y tiene todos los valores de la analítica en rango algún problema eso es que tu cuerpo no está haciendo ninguna adaptación algún problema hay porque digo esto porque también me encuentro con muchas chicas sobre todo las chicas son más a la más más alarmantes para esto se alarman antes de que están incluso tomando sustancias a lo mejor están tomando oxan están tomando esto están tomando lo otro es que tengo la cpk alta me ha dicho el médico que puede ser que tenga una enfermedad degenerativa o no sé qué no sé cuál y aún así se lo explica si dices vamos a ver que 400 no es una cpk alta ni mucho menos que no tienes nada que no te calientes que no te estás muriendo que no tal y aún así no se lo creen quieren bajarlo no no pues entonces dejo de usar dejo de esto pues es que el simple hecho de entrenar ya te hace tener la cpk así si es que es por entrenar sabes entonces son muy alarmistas vale el otro día quien fue me mandaron una analítica de una chica que tenía el alanino transferrasa en 47 y el límite que le marcaba el laboratorio a 41 toda asustada que qué hacía que hay que si iba pedía cita con el digestivo con con quien se encargaba de mirar esas cosas porque le habían metido mucho miedo que tenía el hígado jodido que voy a acabar con cáncer hepático y digo madre de dios digo madre macho esto es acojonante dios resulta ser que le comes la polla a un tío que acabas de conocer una noche que te todo saber si no tiene la polla en el culo de otra minutos antes y porque tiene siete elevado el alanino transferrasa qué tasco del hígado que puedes tener un cáncer hepático yo alucino alucino sabes alucino con las cosas que la gente es capaz de arriesgar en algunas cosas como ya digo comiendo pollas por ahí pero luego se nos eleva la alanino transferrasa y hostia entonces la verdad es que alucino con esas cosas y hay que tener en cuenta que una analítica de un deportista no va a ser igual que una analítica normal jamás en la vida te diga el médico lo que te diga no va a ser normal si encima es un deportista con mucha masa muscular menos todavía está claro que la creatinina en un tío muy grande le va a salir siempre elevada o sea jodido con la cantidad de músculo que tiene como para no tener la elevada y está claro que en una analítica nunca te van a salir valores sobre todo los hepáticos no te van a salir valores hepáticos normales y mucho menos se utiliza sustancias químicas porque es que aquí lo queremos todo queremos pesar 120 kilos estar usando sustancias químicas es súper fuerte ser esto pero tener las transaminasas de la mujer que limpia el rellano de tu comunidad que es una chavalita que acaba de yo que sé una que acaba de llegar a españa de sudamérica de 19 años y que pesa 47 kilos por los cojones vas a tener tú los valores hepáticos de esas chavalitas y en un paro de 120 kilos que sube las escaleras de esta fisias hijo de puta pero vamos a ver si somos conscientes de lo que pedimos lo que queremos y lo que tenemos entonces por qué digo este mensaje porque yo me encuentro con mucha clientela preocupada por valores absurdos vale y los médicos de cabecera por desgracia no son los más adecuados para esto porque bueno al final médico de cabecera lleva 40 años trabajando ahí y se mira seguía por asteriscos y poco más vale entonces en ese caso si queréis consultar al médico es un médico especialista un médico deportivo que ya hay muchísimos sabes y ya está sabes incluso por videollamada cualquiera de esta gran médico deportivo se lo dice y seguro que se hace una videollamada o mira analítica y dice cómo estáis y por cuatro duros sabes entonces joder no seamos tan alarmistas sabes porque es que cuando veo me encuentro con esos casos me echan mano a la cabeza y digo madre de dios no me quiero imaginar si le dicen a esta mujer que su hijo viene con síndrome de Down o cualquier historia se clava un cuchillo entonces que tengamos más cabeza para eso vale y sobre todo que asumamos que si hacemos ciertas prácticas tiene un peaje ya está siempre lo digo tiene un peaje tiene un peaje psicológico tiene un peaje social tiene un peaje económico tiene un peaje físico tiene un peaje de esfuerzo tiene un peaje de todo vale motivacional incluso aunque la motivación ya os digo a mí la motivación un poco me la trasca un poco que me da un poco igual sabes que me lasca a los cojones porque la motivación viene te inicia o te impulsa a hacer una cosa luego te deja y al mes y ya no hay motivación has empezado a hacer esa actividad y ahora que ahora que sin motivación pues nada disciplina disciplina chicos disciplina que no queda otra que a ver si yo que llevo entrenando desde los 15 y compitiendo desde los 20 os pensáis que voy al gimnasio contento con una motivación que te cagas pues no me tengo que poner música cañera me despierto tengo que empezar a hacer un poco de cardio para entrar esto tal lo que no es motivación cero disciplina y ya está entonces que no os preocupéis por las putas analíticas coño que no son tan alarmantes tener un analino transferlas en 60 70 80 incluso como a mí me dijo un médico deportivo me dice mira con la actividad física que tú haces y el físico que tienes claro es si alguna vez consigues bajar las de 100 digo pues cierto es digo siempre suelen estar en 110 120 dice pues ya está dice que es lo normal dice que esperas tener si eres el doble de grande que una persona normal entrenas el doble que cualquier deportista normal y encima utilizas sustancias que te esperas tener 40 pues también es verdad que coño me esperaba tener 40 pues no pues ya me abrieron los ojos hostias aunque ya los tenía abiertos o sea yo eso ya lo sabía pero bueno le consulté por curiosidad a un médico de medicina interna y poco más que me dijo pero qué quieres chaval qué quieres qué quieres ese cuerpo con los valores de analítica de esa chavalita que se acaba de apuntar que tiene 16 años y que le acaba de venir la regla me cago en dios pues no no sumamos los ya joder